Don Héctor, ¿cuál es la situación hoy día respecto a los niños de octavo básico que se deberían rendir la prueba SIMS acá en la Escuela 3? Bueno, nosotros en la escuela estamos con las condiciones necesarias para que los alumnos puedan rendir la prueba. Como todo el mundo sabe, los profesores están en una paralización de días, sin embargo eso no es razón para que la prueba no se rinda. La prueba se rinde con personal externo a la escuela y que ya ha venido a hacer su trabajo como verificar las listas de los alumnos. Hoy día, en el evento que los alumnos vengan a clases, la prueba se rinde normalmente. ¿Cómo ha sido el funcionamiento de la Escuela 3 en estos 13 días de paralización? Bueno, han estado detenidas las actividades, excepto en el área preescolar que se han funcionado normalmente. Esto de la paralización de los profesores, ¿cómo ha afectado a la actividad de la programación de la escuela, de los alumnos? Bueno, nosotros en la escuela teníamos una programación para los meses de noviembre y diciembre. Como ustedes deben saber, esta escuela está promoviendo un Festival de la Voz de los Apoderados, que se realiza el 3 y 4 de diciembre. Pensamos que se nos va a atrasar un poco esto y vamos a tener que evaluar si acaso va a ser factible realizarla o no. También nosotros tenemos ya programadas las licenciaturas de la escuela, por lo tanto, el nivel preescolar, el día 20 de diciembre, tiene su licenciatura del área preescolar. No es habitual que esto se haga, pero nosotros consideramos que es un impulso más y un polo de atracción para los alumnos y los apoderados de esta escuela. También teníamos nosotros ya programada la licenciatura de los octavos años. De tal forma que tenemos que esperar cuándo va a ser la fecha en que esto se va a definir y reprogramar todo de nuevo. ¿Qué pasa con las notas de los octavos? Bueno, como todo sistema, esto es paulatino y va avanzando en la medida que pasa el tiempo. Los alumnos tienen sus notas del primer semestre y tienen notas parciales del segundo semestre. De tal manera que no va a ser tan difícil de poder promediar las notas que tienen. Sin embargo, nosotros pensamos que esto se debería resolver a corto plazo y así completar las notas que a los alumnos les faltan. Entiendo que hay casos de algunos profesores que están haciendo clases en cursos más chicos que son profesores que están haciendo reemplazo y que ellos no están adhiriendo a la paralización de los profesores. Bueno, esa es una decisión personal de los profesores. En el caso de nuestra escuela, sí, efectivamente, hay algunos profesores que están haciendo reemplazos de licencias médicas y otros que están a contrata que también están cumpliendo funciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!